Besos, hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado mil ensueños errantes y perdidos. Desde entonces palpitan en los besos el amor, la traición y los dolores, en las bocas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Un poema de Elisa Mariño de Carvajal. Gracias por ver el video.